El revolucionario programa de reactivación económica y generación de empleos nacido del corazón del gobernador Luis Alberto Monsalvo, Mil Empleos, inició su segunda fase en Aguachica, municipio escogido para el lanzamiento de esta nueva etapa en la que se beneficiarán mil familias de los 24 municipios del Cesar. Durante el especial acto en el que estuvieron presentes un grupo de seleccionados de este municipio, varios de ellos expresaron sentidas palabras de agradecimiento al gobernador Monsalvo. Una gran oportunidad, indispensable y necesaria en este momento tan complicado, tanto en la parte familiar, tanto en la parte económica como laboral también. El evento también contó con la presencia de los alcaldes de González, Oscar Osorio, La Gloria, Jorge Eliezer Toro, San Alberto Carlos Ríos y el alcalde anfitrión Robinson Manosalva. Este último destacó el impulso del gobernador por reactivar la dinámica económica, a pesar del momento tan difícil por el que atraviesa el mundo. Usted es un gran líder. En el Cesar estamos muy atentos a todo lo relacionado a la reactivación económica y por eso estamos lanzando esta iniciativa que nos permite crear mil nuevos empleos a través del mantenimiento de la infraestructura educativa. Y bueno, en este proyecto estamos invirtiendo cerca de 4 mil millones de pesos y bueno, es un proyecto que para nosotros es muy importante porque nos ayuda a que muchas familias puedan vincularse en este proyecto para encontrar una oportunidad laboral y de esa forma nosotros también estamos atendiendo la pandemia que no solamente representa problemas sanitarios, sino también problemas del orden económico, del hambre, de la pobreza. Y este proyecto de mil empleos nos ayuda a solventar estas necesidades que tenemos actualmente en nuestro territorio. Hoy agradecemos este programa que nos permitirá brindarle ingresos valiosos a nuestros pobladores, expresó el mandatario local de Aguachica. Serán un total de 152 mil metros cuadrados los que serán intervenidos en instituciones educativas, parques y escenarios deportivos, espacios a los que se les realizará resane de paredes y muros, estuco, pintura y limpieza, tanto de esos espacios como de algunas avenidas principales de los municipios. Estos nuevos mil empleos se distribuyeron entre los 24 municipios de acuerdo al Censo Poblacional Aguachica 118, Agustín Codasi 49, Bosconia 46, Chimichagua 43, El Copey 43, San Alberto 43, Curumaní 43, El Paso 43, La Paz 39, Pueblo Bello 39, La Jagua de Ibirico 39, Quiriguaná 39, Astrea 39, San Martín 39, Pelaya 39, Pailitas 39, Gamarra 33, Manaure 33, Río de Oro 33, Tamalameque 33, Becerril 33, San Diego 33, La Gloria 33 y González con 26. En total son 4.022 millones de pesos, de los cuales 2.901 millones fueron asignados a la contratación del recurso humano y el restante para la compra de los insumos para realizar las diferentes labores menores. Bueno, en este proyecto de mil empleos estamos nosotros garantizando que se puedan incluir a muchas mujeres, jóvenes, que se garantice la equidad de género y de esa forma estamos nosotros entregando posibilidades de empleo a nuestra gente, que es uno de los temas que más nos preocupa en este momento. De que esta iniciativa tenga una buena parte de los recursos invertidos exclusivamente en salarios y que un pequeño porcentaje de la inversión se quede en los artículos necesarios para poder hacer el mantenimiento de la infraestructura pública. Entonces, a través de la pintura y el mantenimiento de todo tipo de escenarios, entre ellos escenarios deportivos y las mismas instituciones educativas o hospitales, esperamos nosotros tratar de que a través del mantenimiento de esta infraestructura pública pueda el proyecto como tal generar más oportunidades en nuestra gente. Entonces, esta ya es la segunda fase de este proyecto que estamos trabajando desde hace ya varios meses y que en este proyecto, como les decía, ya vamos en la segunda fase y esa segunda fase nos ha permitido a nosotros generar una segunda tanda de oportunidades de mil empleos para nuestra gente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.